¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ni abono! ¡Ni novia! ¡Se puede que haga! ¡Avecílo se va a pegar! ¡Avecílo se vale! ¡Vamos a que se gusta de él! ¡Aquí, Correvera! En Corrimera ha sido padre, y eso siempre es agradable, a no ser que el niño se pare caer. Que vivimos tan súper contentos, con el nuevo nacimiento, no sabemos lo que opinará el bebé. Que el acupado se entere, pobre chiquillo, padre que ven. ¡Ni, Correvera! ¡Ni, Correvera! ¡Ni, Correvera! ¡Ni, Correvera! Y cuando hubo presente durante el parto con su señora, desecató a Dios más feo, decía la comadrona. Se puso la mata verde con el gorrito de la sabanilla, y dijo la lentecita, pobre de dos mascarillas. Que el niño ya está saliendo, y ni conseguimos saberlo, delante del orificio. Y se escuchó decir, no pienso salir, hasta que mi rey me da cuenta al bicho. ¡No me lo participo con los chiquitos, con los chiquitos! ¡No me toco la vida con los chiquitos, con los chiquitos! ¡No me toco la vida con los chiquitos! ¡Con el chiquitos, con los chiquitos, con el chiquitos, con ese chiquitos! ¿Con quién nos vamos a tomar a Cubana, a ver? y lo cubana no me lo tomo γomete victor γomete victor γomite victor γomite victor γomite victor γomite victor γomite victor γdom 1934 γок γ Это Bronze Lima γ xem γito τηςitta γ Paso γ π 路 花 π Labs ois π Viva e mi honga, una borra regal. Viva regal para venir a mi honga. A continuación, otros problemas, gracias a la llegada a 11. ¡Un, dos, tres! La policía sospechaba y el secreto vigilaba a unos chingos por blanquero y corrupción. Nacho Vidal también estaba y por eso le asignaba un curioso nombre a esta operación. La operación Grimosi que era Nacho y Pabero. ¡Nacho Grimosi! ¡Claro, eh! Cuando cayó la banda, la famosa torta también fue para adelante. Porque era considerado un miembro muy importante. Y todo lo que se ha dicho sobre la cárcel no es más que un complot. Ha estado tan poco tiempo que no ha roto ningún plato. A ver, lo dijo el alcaide, a que te tembló la cárcel, si es una tontería. Porque cuando se ha malas en la palma, te ven por la oscura y guardo vida. ¡A ver, lo dijo el alcaide, a que te tembló la cárcel, si es una tontería, 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 si es una tontería. ¡A loscura y púsa, yo por el culé, si es una tontería, si es una tontería, si es una tontería, si es una tontería, si es una tontería. Gracias.